Pues buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, acaban de dar la fecha de lanzamiento de Europa Universalis 4 Leviathan, el nuevo DLC, y es el 27 de abril, ¿vale? Vamos a ver el tráiler y después comentamos qué es lo que viene en el DLC, qué es lo que viene en el parche, de modo que estéis informados, y ya por fin nos hagamos una idea clara de si va a valer la pena el DLC o no, al menos sobre el pack, ¿no? Hasta que lo probemos, en fin, vamos a ver el tráiler, a ver si consigo poner esto, vale Thus, our soldiers keep their armour shining and their swords sharp, while the gods of our forefathers guide our future, bringing harmony and unity, the strong foundation on which the tallest towers can be built, from where our gaze can reach the farthest. Others may rule to be feared by many, we shall rule to be remembered by all. Creo que esto es lo que nos interesa a todos, al fin y al cabo, y lo tenemos por aquí, ¿vale? Aquí es el listado oficial, podemos ir un poquito más a los detalles, pero bueno, así a nivel de lista oficial, está subiendo por aquí otro vídeo, perdón. Así a nivel de lista oficial tenemos lo siguiente, las nuevas opciones de regencia que creo que pintan muy chulo, o sea, los consejos de regencia van a ser bastante más interesantes. Podemos especializar nuestras naciones coloniales, lo cual también mola bastante, o sea, vamos a ver diciendo estos tipos de naciones coloniales, esto sorprende un poco que no lo hubieran metido antes. Con centrar el desarrollo, esto es una opción que pintaba bastante regulinchi, las cosas como son, habrá que ver cuándo se lance en el juego, qué uso se le da y hasta qué punto está bien. Pero bueno, está aún está bien, saquear capital está muy bien, en plan, quitarle el desarrollo a una capital rival y ponerlo en la tuya suena muy loco, a ver cómo se acaba utilizando. Expandir la infraestructura también pinta bien, es básicamente un botón que nos va a hacer poder crecer más hacia arriba, meter más edificios especializados como infraestructuras, o sea, con manufacturías, en plan, poner varias manufacturías en la misma provincia suena genial. Centralizar el estado, esto es luego la característica que peor pintaba. Veremos cómo acaba llegando también a nivel de números y esas cositas. Y después, todo esto que estamos viendo es parte del DLC, ¿vale? Es parte de pago. Tengo la costumbre de mirar a la otra cámara, pido disculpas. Todo esto que estamos viendo aquí es parte de pago, ¿vale? Es parte del DLC que va a costar 20 euros, como digo. Luego, la religión totemista recibe cambios y novedades también, va a ser más interesante jugar con ella. Todo el sistema de monumentos y maravillas, que también pintaba bastante bien, la verdad, las cosas como son. Y nuevos modelos de unidades que en principio no se enseñarán la semana que viene, son para las naciones del sudeste asiático, ¿vale? Creo que las naciones de Norteamérica ya tenían, así que no es sorpresa que solo sean para estas naciones, y al menos, bueno, pues yo me alegro bastante de que recibamos esto. Pero, aparte, que no mencionan aquí, por cierto, todo el flavor para y así y tal, nuevos eventos, mejoras a las religiones, nuevos árboles de misiones, que sé que esto es como más personal, si te gusta o no, en plan lo del flavor. Esto es cosa de valorarlo cada uno, si merece la pena comprar un DLC por el flavor o no. Bueno, y finalmente dice más cositas, pues la posibilidad de hacer carpet seats con el nuevo botón, eso se va a usar seguro. Hacer reclutamiento de transportes como naciones plutocráticas, esto creo que está un poco pensado para los países del sudeste asiático, que son repúblicas comerciales. Mira como los herederos ganan legitimidad mientras esperan para heredar el trono, esto creo que lo anuncian ahora. Va a haber todavía más diarios de desarrollo, ¿vale? Recordad que esto va a llegar el 27 de abril, es decir, queda prácticamente un mes, así que vamos a tener algún diario de desarrollo detallando algunas cositas, pues como logros, como los modelos de unidades, que eso pues quizá a alguien le llamen más o menos la atención. En fin, Asia Bote Pronto yo creo que es un DLC que lo vamos a utilizar en todas las partidas, y por eso yo creo que gana como un valor especial respecto a lo que pensábamos originalmente que iba a ser como un DLC más de flavor, más de, pues simplemente he pensado si vas a jugar en sudeste asiático y tal, y realmente no, es un DLC que yo creo que le damos a dar uso en casi todas las partidas. Si hay botones y cositas que son mejores o peores, esto yo creo que vamos a tener que esperar hasta el lanzamiento del mismo, yo lo que digo hay cosas que pintan mejor o peor, lo de centralizar Estado y concentrar el desarrollo irakmome, incluso mal, por tema de números y tal, pero habrá que acabar viendo cómo llega todo, ¿no? Finalmente en el parche gratuito vamos a tener actualizaciones en el mapa del sudeste asiático, como nuevas provincias, nuevos países, nuevos terrenos impasables, se ha actualizado Australia entera, por ejemplo, y eso es parte de la actualización gratuita con su nueva religión también, que es la de el Dreamtime, ¿vale? El tiempo del sueño, que tampoco es exactamente como se traducía en español, y todos los cambios al rework de Norteamérica, que son también nuevos árboles de misiones, bueno, eso creo que hay que tener el DLC de Conquest of Paradise, pero son nuevos árboles de misiones, nuevas mecánicas de federación, nuevos edificios para los nativos americanos, en el parche, por ejemplo, también viene todo el tema de los dos nuevos grupos de ideas para las teocracias y para las tribus nativas, para las tribus, si no me equivoco, y no sé si para las hordas también, que pintaban muy locos, ¿no? Entonces, desde luego, es un DLC que ha acabado pintando mucho mejor de lo que estaba al principio, eso yo lo daría por descontado, no es un DLC que yo diría que es obligatorio, al menos de primeras, de esos DLCs súper importantes que hay que tener siempre, en plan Art of War y cosas así, pero probablemente un DLC de tier B alto o A bajo, en plan, si los tiers fueran S, A, etc., un A bajo o un B alto de importancia para tenerlo, porque tiene pinta de que, al menos sobre el papel le estoy hablándolo todo, estamos siempre teorizando, tiene pinta de que va a ser importante tener este DLC, ¿vale? Porque hay bastantes mecánicas nuevas que yo creo que va a ser importante poder jugar con ellas, como los saqueos de las capitales, lo de las infraestructuras y por ahí habrá que verlo, las naciones coloniales va a ser obligatorio, prácticamente obligatorio jugar con esto, si juegas con un país que vaya a colonizar, que son bastantes en el juego, las opciones de regencia tienen pinta de ser una buena mejora de calidad de vida para las regencias, todo el sistema de los monumentos pues creo que nos va a valer en cualquier partida, y desde luego un montón de habilidades nuevas como el Carpet Siege, pues yo creo que desde luego es importante, ¿no? Echando un vistazo a los diarios de desarrollo por encima, pues yo creo que el desarrollo del DLC está claro, pero por supuesto, más allá de ser un DLC más o menos importante, si os mola que el juego gane en flavor, gane en cantidad de variedad de juego en las distintas provincias, en las distintas zonas, pues desde luego es un DLC que os va a interesar si queréis jugar en el sudeste asiático, ¿vale? Que eso a mí por ejemplo es algo que a mí me mola especialmente todo el tema del flavor, pero entiendo que haya personas que se la suden, ¿no? Entiendo que si tú juegas casi siempre las mismas partidas, pues yo que sé, tu partida con España, tu partida con Austria, etcétera, etcétera, pues este DLC te puede importar un poquito menos, ¿no? Entonces en ese aspecto pues yo os diría que os esperéis una rebaja, o quizá lo probéis con el sistema de suscripciones, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo de cuando anunciaron el DLC, la verdad que estábamos bastante desmotivados con el mismo, hasta que anunciaron todo el resto de cositas de mecánicas y tal que iban a acabar introduciendo, ¿no? En fin, chicos, trataré de traerlo al canal, si me lo dan, si no me lo dan, pues... Lo jugaremos a la vez que todo el mundo. Y poquito más, a ver qué pensáis al respecto, decidme si os interesa más o menos el DLC, si tenéis intención de comprarlo y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.